s aquí estamos tenemos la primera bichita estamos aquí en el vio Pariminas ando hoy con mi amigo Orias ya tenemos la primera bicha enganchada vamos a ver si la podemos subir al bote porque no andamos bicheros entonces estamos pulgando está bastante hermosa vamos a ver si la podemos subir está bien buena la bicha si a bárbaro vea gente calidad de machaca no olviden suscribirse al canal pesca amigos vea y después para allá